Bueno, Roberto, buenas noches, un gusto ser entrevistado por vos. Sí, la verdad que muy contento, orgulloso y con muchas ganas de seguir trabajando, que es lo que más necesitamos en la Brangus, gente que trabaje, que dedique su tiempo. Tenemos la suerte de estar viviendo una época de un gran crecimiento. A mí me toca particularmente esa suerte, yo integro la directiva hace dos años y desde que llegué, y en realidad desde mucho antes, la raza no para de crecer, por lo cual nos toca administrar de alguna forma ese incremento permanente de cantidades de inspecciones de animales en exposiciones, por lo cual estamos muy contentos, pero a la vez tenemos que estar muy atentos a todos los desafíos que se presentan para estar a tiro de todo ese crecimiento. Así que sí, contentos. Santiago, ¿cuál sería el plan que ustedes encaran directamente ahora en esta nueva comisión directiva? Por lo menos en términos generales. Bueno, es muy amplio, como para resumirlo en pocos minutos, pero lo que te diría es que, imaginate que cuando se renuevan algunas autoridades, es cierto que este año hay una renovación importante, porque hay varios cambios, pero hay una continuidad también, porque todos los que entramos ya venimos de alguna forma trabajando, y por ahí el que no venía siendo parte de la directiva ya estaba cerca, es toda gente que viene empujando desde abajo para ocupar un lugar de toma de decisión, porque se lo gana por su mérito, y a nosotros tenemos la verdad que muy lindos ejemplos para ver de lo que es dedicar tiempo y lo que es dedicar capacidad e inteligencia por la raza. A vos lo mencionabas, a mi viejo, también al querido Martín García Fernández, bueno, Víctor Navajas que deja la presidencia, pero igualmente va a seguir con nosotros un tiempo más. Son todas personas que la verdad que admiramos, y los que estamos ahora, aprendimos mucho de la mano de ellos, y en cuanto a plan, te diría que es seguir, como te decía, administrando este crecimiento de la mejor manera posible, tenemos muchas exposiciones, la raza ya pasó este año los 100 remates, que es un número muy significativo, pensar que previo a la pandemia teníamos menos de 60, y bueno, la cantidad de criadores que no para aumentar, jornadas técnicas por todos lados, charlas, así que estando lo más cerca posible del criador en esta etapa y trabajando para que la raza crezca, esa es nuestra función principal. Bueno, muy bien, felicitaciones otra vez y suerte en la gestión. Bueno, Roberto, muchas gracias a vos y un saludo a toda tu audiencia.